9 de octubre de 1967, hace 51 años, fue asesinado, lo capturaron el 8 y fue asesinado en la localidad de Liguera, Bolivia, el revolucionario Ernesto Che Guevara. Su ejecución se efectuó en la madrugada por órdenes de autoridades bolivianas y agentes de la CIA. Fue fusilado y su cuerpo fue exhibido a periodistas, pobladores y militares. Así es todo, esa receta la aplicaron aquí en Venezuela. Pero, en cuanto a Chávez cuenta, en uno de sus escritos que tiene por ahí, él era subteniente, año 75, estaba en Cumaná y llegó una patrulla de soldados que andaban en operaciones. Y uno de los soldados llevaba un saco, y en el saco llevaba a manos de hombres y mujeres. Manos de hombres y mujeres. Son recetas aplicadas por la CIA para asesinar y justificar, aquí están las huellas dactilares, usted murió, se lo matamos nosotros. Así acabaron con buena parte de la juventud nuestra. Con la juventud comunista, la, bueno, la atacaron de mil maneras. ¿Cuántos cuadros asesinaron ellos aquí en Venezuela? Ellos sí asesinaban gente. Y lanzaban la gente desde helicópteros. Los mataban a golpes. A nosotros no nos van a acusar de eso. No, no. A nosotros no nos van a acusar de eso. Lamentamos profundamente cualquier muerte. Pero es muy raro que un gobierno se autoflagele de esa manera, como por ponerse la facilita. Ya nosotros hemos aprendido esa lección. Tristemente, y da mucha tristeza, que la oposición siga haciendo política con la muerte. Y no respeten ni siquiera la decisión de una persona de quitarse su propia vida. No la respetan. Ah, porque son los ganadores. Son los que quedaron vivos. Son los ganadores. Primero, porque evitan que alguien diga cosas que tenía que decir. Se evita que alguien diga cosas que tenía que decir. Y segundo, porque se arma el escándalo contra Venezuela. Se arma el escándalo. Nosotros respetamos profundamente los derechos humanos. Las investigaciones que se hagan. Hoy salió nuestro fiscal general hablando que no hay en ninguna de las muestras médicas forenses, señales de golpes, de lesiones distintas a las que una persona sufre de haber caído de una altura de 10 pisos. ¿Qué ellos van a decir lo contrario? Ahí está nuestra conciencia. ¿Qué ellos piden investigar? Hipócritas. ¿Por qué no pidieron investigar el asesinato de Figuera? Que lo quemaron vivo. Y lo vio el mundo entero. Y la conferencia episcopal. ¿Por qué no pidieron que se investigara eso? Que eran calladitos. Hipócritas. El gobierno norteamericano. ¿Por qué no piden que se investigue el magnicidio contra el hermano presidente Nicolás Maduro? Ah, porque los muertos de nosotros no valen. Hipócritas son. Hipócritas. Nos duele profundamente la muerte de cualquier venezolano. Y condenamos la violencia. Pero ellos, la oposición está acostumbrada a hacer política con la muerte. Y siempre les va mal. Siempre, siempre les va mal.